¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Feliz día! Este fue el panorama de cómo los capitalinos recibían el Año Nuevo 2023. Desde las alturas, era posible observar el cielo lleno de fuegos artificiales cuando las campanas sonaban para despedir el Año Viejo. Muchos salvadoreños aprovecharon para visitar la Plaza Libertad y disfrutar de su colorido en un ambiente familiar. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.